Muy buenos días queridos niños. Continuamos en la semana 33 de Aprendo en Casa. La experiencia de aprendizaje se llama ¿Cómo nos divertimos en familia? ¿Qué día es hoy? Hoy es viernes 20 de noviembre del 2020. La sesión de hoy se llama Creamos nuestro vestuario para el baile. Queridos niños, hoy aprenderán a diseñar y crear el vestuario que utilizarán para la presentación de su baile familiar. Quizás se estén imaginando que es una actividad grande que se tiene que hacer en un lugar especial. Ese lugar es tu casa que con tu alegría y optimismo se convertirá en un lugar muy especial. ¿Cómo van a crear el vestuario para su baile? Recuerden que el día de ayer crearon los pasos para su baile. Entonces, a ese baile le van a crear el vestuario que van a crear hoy día. A continuación, te invito a observar un video para que te des idea cómo elaborar tu vestuario. Hola, niños y niñas, ¿cómo están? Espero que muy bien y cuidándose mucho en casa. Mi nombre es Lucía y hoy día yo los acompaño a crear el vestuario para el baile que van a hacer en familia. Me pregunto qué música habrán elegido. ¿Será guayno, será salsa, será música clásica o cumbia? Yo he elegido cumbia porque me recuerda a la playa, a la selva y para bailarla me puedo mover de un lado al otro, así como también puedo mover parte de mi vestuario. Primero, vamos a pensar e imaginar cómo queremos que sea nuestro vestuario. Si queremos tener algo en la cabeza, queremos tenerlo en los pies, en las manos, queremos usar un pantalón, una falda o quizás una tela que nos envuelva completamente. También pueden dibujar sus ideas. Miren, yo he dibujado cómo deseo que quede mi vestuario. Yo he elegido usar esta falda azul porque me recuerda al mar y la voy a poder mover de un lado al otro. También he elegido usar este polo porque me recuerda al verde de los árboles y las plantas de la selva. Después voy a usar esta tela anaranjada divertida para amarrármela en la cintura y este sombrero lo voy a decorar con flores y detalles. Miren cómo va quedando. Ahora voy a poner esta tela en mi cintura. Si ustedes también van a usar una tela, quizás la pueden usar de capa o quizás la pueden usar de vestido o quizás la pueden poner en la cabeza y usar de cinta o de turbante. Yo la voy a usar en la cintura de esta manera. La enrollo, la enrollo, la enrollo y me la pongo aquí. Un nudo por acá y así queda. Para que mis movimientos se vean más, voy a ponerme un pañuelo en el pie y otro pañuelo. En la mano. Ahora vamos a hacer los accesorios para todo el vestuario. Para hacer nuestros accesorios podemos usar retazos de telas, retazos de cintas, cintas de agua, papel y también material reciclado que tengamos en casa. Les voy a mostrar cómo hacer una corona para nuestra cabeza. Primero pintamos la base de un color que nos guste mucho. Yo he elegido amarillo, anaranjado y un poco de morado también. Después dibujamos las decoraciones que van a ir en la corona. Yo he dibujado flores, mariposas y hojas. Después las recortamos cada una y las vamos a pegar a lo largo de toda la corona. Cuando hayas terminado de decorar toda tu corona con los detalles que hayas dibujado y recortado, te las vas a poner en la cabeza y las pegas a tu medida. También puedes agregar detalles a una cinta para usarla en la cabeza o quizás al sombrero para tu baile. Ahora vamos a aprender a hacer un accesorio para tu muñeca. Lo único que hay que hacer es en una liga de pelo poderle amarrar diferentes cintas alrededor. Así. Y así queda tu pulsera. Y cuando la mueves bailando va a ser muy divertido ver estas cintas, que pueden ser largas o cortas según como a ti te guste. Y así queda la pulsera. Otra idea que podemos hacer es un cobillar con retazos de tela. Ya he encontrado unos retazos largos como mis brazos. Y lo que podemos hacer es estirarlos. Los estiramos, los estiramos y los juntamos. Y luego en uno de los extremos vamos a hacer un nudo. Tengo mi rollo y hago un nudo. Y después vamos a enrollar, 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 enrollar todas estas tiritas juntas. Vamos a hacerle un nudo aquí arriba. Y nos ponemos nuestro collar. Y así ha quedado el vestuario. Con telas, con detalles y accesorios. Estoy segura que el de ustedes es muy creativo y especial. Estamos listos para bailar al ritmo de la cumbia. Muy bien. Ahora que ya observaron el video, ¿tienen idea de cómo hacer su vestuario? Pueden diseñarlo haciendo un dibujo. Busquen materiales para elaborarlo, como sus prendas de vestir. Elijan las que más les agrada. También les puede servir algunos pañuelos, telas, bolsas, cintas u otros objetos que tengan en casa. También pueden utilizar su misma ropa y agregarle máscaras, sombreros, coronas, gorros, según su creatividad. Pruébense sus vestuarios y realicen los pasos de baile que crearon el día anterior. Así podrán comprobar si el vestuario es cómodo para moverse al ritmo de la música. Es momento de la gran presentación. Recuerden tener todo listo. La música, el vestuario, el espacio para bailar y la cámara o celular preparados para grabar. Ahora, a disfrutar de la música en familia. Muy bien, mis niños. Nos vemos en la siguiente actividad. Un abrazo y los quiero mucho. No olviden lavarse las manos por 20 segundos. Chau, nosotros. Chau. 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 Gracias.